Hola estudiantes, hoy vamos a hablar acerca de nuestros cerebros. En cualquier situación que estemos, bien sea haciendo la tarea de matemáticas, jugando baloncesto o viendo televisión, nuestro cerebro siempre está revisando nuestro retorno para protegernos de posibles amenazas o riesgos. En el cerebro hay una parte específica que tiene el trabajo de vigilar los peligros y mantenernos a salvo. Esta parte del cerebro se llama la amígdala o como me gusta llamarla, tu perro guardián. Hay muchas formas que estén pero guardián, pero no porque nos protege cuando nos sentimos amenazados o en peligro. Es importante saber que puede ser una amenaza percibida, o una amenaza real. El perro guardián alista el cuerpo para estar en acción, inundando tu cerebro y cuerpo de ciertos químicos que nos ayudan a sobrevivir de una posible amenaza. Ahora esto es muy útil si nos persiguiera un león, ¿verdad? Pero a veces el perro guardián se deja llevar un poco exagerar. Algunas veces el perro guardián se emociona tanto y comienza a ladrar y a saltar pensando que algo es peligroso cuando en realidad no lo es. Aquí es donde otra parte del cerebro que se llama la corteza prefacultar y le decimos el búho sabio puede venir a ayudar. El búho sabio es la parte del cerebro que nos ayuda a calmar el perro guardián, nos ayuda a pensar claramente, a ver las cosas lógicas y tomar las decisiones sabias. Pero algunas veces nuestro perro guardián ladra fuerte y es difícil para el búho que recuerde lo que necesitamos. Cuando esto pase necesitamos recordar pedir ayuda del búho sabio. De otra forma no podrá escuchar el perro guardián ladrar. Esto significa que algunas veces podemos estar en una situación como cuando nos hacen una pregunta en la clase o donde a veces nuestro cerebro se sienta incómodo o percibe un peligro. Por esto nos congelamos y o nos molestamos y enojamos. Este es un ejemplo cuando el perro guardián está exagerando sus reacciones. En este caso vamos a llamar al búho sabio para que nos ayude. ¿Pero cómo hacemos esto? Practica. Mientras más busques al búho sabio que te ayude más rápido y fácil puedes calmarte y tomar decisiones sabias. Mientras más practiques esta habilidad más fuerte será tu cerebro. La próxima semana hablaremos de otras formas de mantener a nuestro perro guardián bajo control.